Y hoy acabamos con la exposición que acoge el edificio Arenals del Campus de Elche. Se llama Inspiración y Resiliencia y muestra los testimonios de 8 mujeres refugiadas de Palestina que dan cuenta de sus luchas cotidianas, sus estrategias de superación y su contribución por conseguir una sociedad igualitaria. Les invitamos a que la visiten. Podrán hacerlo hasta el 30 de marzo. ¡Suscríbete al canal!